Porque está grabando este wey en vivo En vivo no, wey Como estoy capturando, wey Mira, Sirek, tira el M4 Oye, Sirek, se ha hecho un pedo, wey El Huisco Tú, Sirek, dale El Huisco, sí El Huisco, wey Te ha hecho un pedo el Huisco, wey A huevo Arre cookies Ya, wey, ya Ya falta Se está cargando la película Se está viendo la memoria de la cámara, wey Grabando esta madre Vamos a aventarlos un bailecillo Vamos a aventarlos un bailecillo ahí Para que se motiven A ver, no bueno Un bailecillo acá No quiere iniciar esta madre Se armó el clan Récord Uy Qué pedo De vergas, mijo Tenemos que ganarlas No, pero no juega, wey Me está regañando la verga, wey Qué bono Qué bono Hoy andas, hoy andas, pedo Los días tomas, mijo No, ahora no, wey Tus historias, wey Cada rato andas pisteando Cuiden al Huisco porque es gordomudo, wey No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames Sí, wey Su puta madre Esto no mames Ah, vale, verde No mames, su puta madre Me está enrolla Eh, ahí está, backman, wey Me mató 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 Pero como es sordo mudo y donde quizá es ciego, pues... con razón. Para la madre, me caí en esos perros de manas para sacar. ¡Qué ruidazo que tienes de web para el micrófono, loco! ¿Quién es? ¿El Huizca? ¡Perga! ¡El Huizca, el Huizca! ¿Era aquí está el Chapo Guzmán? ¡No se lo veo! ¡No se lo veo! ¡No, mamá, wey, qué pedo! Casi me mataba el tren, a la verdad. Ven, con todo esto, sí, wey, ese. Sí, wey, no vamos, que puedo. Ok, vamos, ¡vena, me hace dotado! ¡Sacadle eléctr! Están allá esos güeyes de la... están allá. ¡La verga! Andan todos juntitos los güeyes, por eso no. No los torcemos fácil. Esos güeyes están culionando adentro del puto tren güey. Están escondiditos a la verga. A la verga. A la verga esa vez desapareció. Saca tu pinche helicóptero poderoso tú Gutiérrez. El pinche backman se la pasa adentro del tren güey. Güeyes, ese es el tren. Sí, backman, motosjueguer. Ahí está de miedoso el vato, yo sé que está escuchando el vato. Está igual que el pinche higüisco que no habla, pero pues... Sí, güey, no mames. No más falta que no tenga manos, güey. Y ahí está el pinche backman, casi lo mataba, pero... Tiene una pinche armadura chingona. ¡Hola, perrones de culo! La verga. Casi lo agarro, güey, no mames. Tiene el pinche... Eh... Ah, con razón. Está bien armado el vato. Puto pistolón. A ese güey dile que te dé una nalgada, güey. ¿Qué? Sí. ¡Qué feliz! ¡Pero mijo! No, está bien pedo la... Güey... Qué... Qué... Qué verguiza nos están pegando, güey. ¡Te vergas, mijo! ¡Ah, su puta! Esa madre, ese güey no... Eh, güey, hay... Eh, güey, hay que rodearles, güey. Hay que rodear a ese güey, o qué? Hay que ir al tren, o qué? Y yo disparándole al whisko y... Y ahí mataron a la... Eh, güey. Vamos, vamos todos al tren, güey. A agarrar a ese güey. Ya no chingaron, güey, no mames. No, pues... No, está bien peor el vato, güey. No mames, güey. El Batman. El culo, el culón. El Batman. Pues sí, güey. Por eso viva los culones, porque... Abajo de tierra, güey. Sí, Batman. Y la guaje, no. Así que no, güey. A todos los matos de ahí adentro, no mames.